Luego de casi dos años de no acudir a las aulas para tomar clases, los alumnos del Centro Universitario del Norte retomaron sus actividades de manera habitual, a diferencia de la mayoría de los sectores de educación que comenzaron con la presencialidad hasta esta semana. Algunos alumnos entrevistados comentaron sentirse conformes, ya que desde que regresaron a las aulas, todos sus maestros se han presentado en tiempo y forma, aunque en el caso de sus compañeros hay algunas excepciones, pues no todos han tenido la oportunidad de asistir por dificultades de traslado y hospedaje. Sí, sí, ya las hemos tomado y las estamos respetando para que todo esto pase ya más rápido. Sí, he visto que sí las aplican tomando la temperatura, ventilando las aulas y siempre teniendo el cubrebocas puesto. Sí, cubrebocas y gel de semaracterial y sana distancia. Al inicio sí costó un poquito de trabajo de parte de mis compañeros, todavía hay algunos que sí les falta hacer un poquito caso en ese aspecto, pero pues dentro de lo que cabe, sí. O sea, a lo mejor en la entrada también hay veces que creo que se les pasa un poco, tomarnos la temperatura, pero sí. El gel que se encuentra en el aula, realmente casi nadie se pone de ese gel. El rector del CUNORTE, Uriel Nuño Gutiérrez, informó que se determinó que los alumnos, docentes y administrativos regresaban a clases el 8 de febrero mediante los acuerdos tomados por el Consejo de Rectoras y Rectores, considerando las particularidades de este centro universitario. El regreso a clases en el Centro Universitario del Norte de manera presencial, porque bueno, finalmente había sido ya una determinación del Consejo de Rectoras y Rectores el regresar el día 8, y bueno, así lo establece la circular número 4, pues será preferentemente presencial. Y esto de preferentemente tiene que ver con que cada centro, y así lo dice la propia circular, cada centro universitario y el sistema de educación media superior en cada uno de sus preparatorias y módulos, pues determinarán las condiciones de esa presencialidad. Los estudiantes expresaron su entusiasmo por el retorno a la presencialidad, pues, desde su experiencia, se facilita el proceso de aprendizaje. Destacaron que hay colaboración por parte de toda la comunidad universitaria para acatar las medidas sanitarias y prevenir contagios del COVID-19. En Colotlán, para señal informativa, Isela Gamboa.